La campaña del obispo es una invitación anual para que la gente del diócesis del paso apoye a nuestros ministerios. Estos programas apoyan a parroquias, a individuos, a familias y a la comunidad en general a lo largo de los 10 condados de nuestra diócesis en el oeste de Texas. La campaña del obispo es la única campaña que satisface las necesidades de nuestro pueblo más allá de los límites de cualquier parroquia. Sin sus generosas donaciones a la campaña del obispo no podríamos apoyar a los 21 seminaristas en el seminario. Es a través de sus donaciones que podemos formar futuros sacerdotes. Sin sus donaciones yo no estaría aquí presente. Sin sus donaciones no habría colegiatura, libros y futuros sacerdotes. Ya sea sirviendo a las necesidades espirituales y humanitarias de individuos y familias o proporcionando apoyo en servicios o recursos a nuestras iglesias o escuelas. Los ministerios de la diócesis del paso llevan a cabo la obra que Cristo ha confiado a sus iglesias y a nosotros. En este momento somos 30 diáconos en la diócesis del paso, diáconos permanentes. Nosotros ayudamos a los sacerdotes en la celebración de la Santa Misa, bautizamos, somos testigos en bodas, hacemos exposiciones del Santísimo y además visitamos a los enfermos que se encuentran en sus casas o en los hospitales. En este momento estamos preparando a 22 hombres que quieren convertirse en diáconos. Para lograr este proceso necesitamos de su apoyo a la campaña del obispo porque se requieren fondos para que ellos puedan tener una maestría en estudios pastorales que es parte de la preparación para ser diáconos permanentes de la diócesis del paso. Sin su ayuda esto no podría ser realidad. Por favor apoyen la campaña de progreso 2017. A través de nuestros esfuerzos de alcance somos capaces de devolver los dones que Dios nos ha dado. Así seguir los pasos del Papa Francisco ayudando a los necesitados. Sin sus donativos estos servicios vitales no estarían disponibles para aquellas familias que dependen de nuestro apoyo. Hola, soy el Obispo Marcos. Quiero primero agradecerle a todos para su compromiso al servicio del Señor en esta diócesis. Qué gran diócesis tenemos, qué gran comunidad católica, serviendo al Señor en muchas maneras aquí. Del nuevo año quiero pedirle a continuar su servicio con sus actos de servicio, con sus oraciones y con sus donaciones y no importa qué pequeño es. Si cada uno hace su parte podemos hacer algo muy bueno en la diócesis en este año nuevo. Tenemos actos de caridad en la diócesis y con sus donativos podemos hacer todo. Gracias por su compromiso y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.